Sin duda que es preocupante que tengamos víctimas fatales en cumplimiento de las tareas. Si bien es cierto, han disminuido el número de accidentes, ha aumentado la gravedad de los mismos. Dos personas fallecidas mientras trabajan no es cualquier cosa. Es un indicador importante, es un indicador preocupante, que debería generar un esfuerzo adicional por capacitar a nuestros trabajadores, porque tomen conciencia a nuestros trabajadores, independientemente del cumplimiento de las obligaciones que tienen todas las empresas y las instituciones públicas también, de procurarle los elementos de seguridad a los trabajadores. Una vida o una invalidez producto de un accidente laboral no es algo que querramos tener en esta región. Yo creo que se requieren tanto de un esfuerzo público como de un esfuerzo privado para evitar que sigamos teniendo fallecimientos o accidentes laborales graves. Pero sin duda, y esto las instituciones públicas y también las empresas privadas, esta es una tarea de todos. Y por cierto, de los trabajadores, porque también cuando he conversado con algunas empresas nos dicen, mire, están todos los elementos de seguridad a la vista y la gente no los quiere usar, porque les estorba, porque les molesta, porque no pasan a jefe, y al final cuando pasa tenemos un accidente que lamentar. Entonces aquí hay un trabajo conjunto, sea a través de los comités paritarios, sea a través de las organizaciones gremiales, pero también en este esfuerzo tenemos que colaborar todos. Tenemos que ir disminuyendo los accidentes laborales, porque bueno, cuando se tiene un accidente grave, finalmente ese trabajador que ha impedido de llevar el sustento para su casa, independientemente de que ya de suyo es grave que le pase algo a ese trabajador o a esa trabajadora. ¡Gracias!